hoy hablaremos de uno de los legendarios y famosos menús de mcdonald's siendo esta la cajita feliz que por supuesto fue diseñada para satisfacer el apetito de los niños pero sabías que esta propuesta surgió en guatemala y que la creadora de la cajita es una chilena que ha vivido en ciudad de guatemala desde hace ya 65 años así que ponte cómodo que empezamos con esta increíble historia pero antes de iniciar debemos recordar que mcdonald's es una cadena de restaurante mundialmente conocida originaria de eeuu y que funciona desde hace 63 años aunque probablemente eso sea para muchos de ustedes conceptos básicos pero era necesario decirlo además la compañía se ha mantenido a la vanguardia de la comida rápida por las diversas innovaciones en los alimentos y la infraestructura que ofrecen a sus comensales y de seguro te estarás preguntando pero como surgió esta propuesta innovadora pues primero que nada algunas franquicias internacionales de mcdonald's ya habían tomado medidas para atraer a las familias y entre ellas estaba el restaurante de yolanda fernández de cofiño dueña de una franquicia en guatemala y es en este restaurante donde surge tan maravillosa idea gracias a que doña yolanda tenía contacto directo con los clientes por lo cual tuvo información de primera mano sobre las necesidades fortalezas amenazas oportunidades debilidades es así que ella se dio cuenta de que los niños no consumían los productos porque las porciones eran demasiado grandes así que en el año 1970 introdujo un menú infantil con alimentos de menor tamaño y un juguete de regalo pero poco se podría imaginar lo que le esperaba a la vuelta de la esquina con esta propuesta ya que tuvo un éxito rotundo sin embargo doña yolanda no había pedido autorización a los ejecutivos de mcdonald's para implementar el nuevo esquema por lo cual tiempo después los directivos visitaron el país a los dos o tres años luego de que éste se vendía en guatemala no obstante al ver tan maravillosa propuesta le sugirieron presentarlo en una convención a esto doña yolanda por aquel entonces dijo yo pensé que sería algo de centroamérica y nada más no me imagine que sería para todo el mundo y como sabrán en esa convención internacional que se tuvo llegaron los grandes creativos de alemania australia canada francia y entre ellos estuvo doña yolanda y yo con una cosita tan insignificante esas fueron sus palabras cuando la invitaron a la convención mundial por otro lado cuando su propuesta fue aprobada el nombre del menú de ronald cambio a cajita feliz sin embargo no le consultaron ese cambio que se dio simplemente ellos decidieron ponerle cajita feliz eso fue lo que pasó por aquel entonces es decir mcdonald's tomó esa idea para diseñar un estándar de menú infantil a nivel internacional por lo cual en el año 1977 se encargó un diseño al publicista estadounidense bob bernstein quien propuso crear una caja individual para distinguir la del menú adulto pero para crear el menú faltaba un poco de inspiración y quien lo diría que las cajas de cereales serían esa motivación es así que el 2 de octubre de 1977 lo pusieron a prueba en kansas city al precio de un dólar y en 1979 se extendió al resto de eeuu y por el mundo pero por supuesto que doña yolanda ha recibido varios premios y reconocimientos por este valioso aporte actualmente los niños aún piden la cajita feliz para encontrar el juguete que viene con la comida incluso hay adultos que compran este menú para coleccionar personajes animados por lo cual para muchos abrir la cajita y sorprenderse al encontrar algún muñeco de la película de moda es parte de la magia que la identifica pero esto no sería posible sin un buen marketing aunque esta empresa siempre adapta todos sus productos a los mercados a los que quiere atacar ya sea las hamburguesas con guacamole en méxico hamburguesas vegetarianas o de pollo en la india ciertamente no es lo mismo vender un producto en china que por ejemplo en guatemala ya que son dos culturas totalmente diferentes por lo cual esta estrategia resulta muy útil en el mercado sin embargo la famosa cajita feliz es sin duda la más grande e importante estrategia de mcdonald's para garantizar su continuidad en el mercado ya que a su paso va sembrando niños consumidores que en el futuro cercano serán consumidores habituales y como datos curiosos tenemos que la opción del menú infantil se presentó internacionalmente 10 años después de que yolanda lo implementará en uno de los mcdonald's de guatemala además el padre de yolanda fue enviado a guatemala como embajador mientras que ella tenía 19 años de edad pero como era de esperarse tiempo después se casó con josemaría cofiño balladares y bueno espero que les haya gustado el vídeo y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte de los nuevos vídeos que subo pero también me pueden seguir en cualquier red social como todo en ronaldo álvarez dicho esto nos vemos hasta un próximo vídeo